Somos dos estrellas infinitas que caminan por un parque de atracciones Tú, la noria y yo, la mujer barbuda, no me escuchas pero oyes casi todas mis canciones Tenemos a la suerte en nuestra cuarta y cuando he quedado en vida nadie sabe Tú, la noria y yo, la mujer barbuda, no te ríes, disimulas y así creo que he estado bien Preparados para hacer lo que tengamos que ser Aquí las cosas son así Preparados para arder si es que tenemos que arder Aquí las cosas son así Cuando la energía se te agota, te hacen falta medicina Dos besos, la boca, nadie sabe qué factura me queda por pagar Somos dos niños que se dicen cada día mil mentiras y así son felices Tú, la noria y yo, la mujer barbuda, para el circo de locura en un corazón, en tu corazón Preparados para ser lo que tengamos que ser Aquí las cosas son así Aquí las cosas son así Preparados para hacer lo que tengamos que arder Si es que tenemos que arder Aquí las cosas son así Tú, la noria y yo, la mujer barbuda, tú, la noria y yo, la mujer barbuda Tú, la noria y yo, la mujer barbuda Tú, la noria y yo, la mujer barbuda Preparados para hacer lo que tengamos que arder Tú la no le lloras mujer marmuda Tú la no le llorar, mujer marmuda Tú la no le llorar, mujer marmuda Llamamos Gracias.